Los saluditos de este video son para Rebeca, Laura, Ainoa Vivas, Natalia Moreno, Lucía Belén, Victoria y Fernanda y para Zoe. ¡Hola mis lunáticos! ¿Cómo están? Por aquí les habla Ari Luna. Bienvenidos a esta nueva edición de Adivina dónde estoy. Y como lo habrán visto en la portada, estoy preparándome para la nueva actualización del Skateboard, el centro de Skate, chicos. Y creo que va a estar genial. Estamos esperando con locura esa actualización, pero creo que más estamos esperando el editor de casa. ¿Cuándo va a estar este editor de casa, chicos? No lo sé. Por aquí tengo al bebé fantasma de la guardería, lo vamos a dejar aquí. ¿Ya vieron ese video, chicos? Ya tienen su bebé fantasma. Y bueno, ya yo me estoy preparando para este Skate, este centro de Skate. Skater, me encanta, chicos. Miren, aquí tengo mi patineta favorita. Es la que sale en la portada de mi página de YouTube. Porque a mí me encanta, me encanta patinar. Yo soy patinadora, pero patines en línea, chicos, no de patineta. Pero me encanta muchísimo. Y como ven, por acá tenemos ese centro de Skater. Me encanta, me encanta todo el edificio. Creo que va a estar genial. Quizás va a tener algo similar al que está en Tokalive World. ¿Ustedes qué creen? Luego tenemos el edificio de... el edificio kawaii. Es kawaii porque creo que es kawaii por el gatito y los conejos. Todavía no sabemos qué tendrá adentro. Y es la más anhelada. Creo que esta es la actualización más anhelada de todas. Esta, chicos, es la más anhelada de todas. La que estamos esperando con ansias. Es el editor de casa. Por favor, Avatar World, ¿cuándo estará lista? Creo que los lunáticos y los abafollowers necesitamos esa actualización, chicos. ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a empezar con este. Adivina dónde estoy. Y les tengo en tres tipos de dificultades. Tenemos la difícil, la mediana y la fácil. Así que espero que adivinen. Tienen que escribirlo aquí en la casilla de comentarios si adivinan finalmente, chicos. Ok, vamos a iniciar. Esta vez no tengo pantalla verde, pero no importa. Ok, estaré hablando así en una pantallita aquí en la esquina. Y vamos a visitar el primer mundo. Muy bien, chicos, y aquí llegamos. Es como un patio, algo así. Y esto es un juego de simulación que es muy parecido a los que jugamos. Tokalai, Yo-Ya, Avatar. Y bueno, aquí tenemos a uno de los personajes. Pero miren esto. Este juego está como buggeado. No sé, mira, por aquí paso por acá. Está extrañísimo. O no sé si tengo que colgarlo. De verdad que no sé, chicos. Esto está extraño. Él puede pasar por detrás de este paraguas. Ya no lo puede hacer. Ya no puede pasar. Ok, ya estaba buggeado. Vamos a ver si salta. Ok, sí salta. Saltó una vez. No se queda allí saltando. Ok, vamos a entrar a la casa. Y fíjense aquí. Hay una escalera. ¿Será que se puede montar en la escalera? Las plantas son gigantes del tamaño de él. Ok, vamos a ver si se puede montar en esta escalera, chicos. Ok, sí. Él va escalando así de frente. Él no se mueve más. Vamos a tocar la puerta. Vamos a entrar. Vamos a ingresar. Ok. Y aquí estamos en la casa principal. Y miren eso tan interesante. Ellos han colocado aquí ya esas cuatro opciones. De día, de noche. ¡Ay, genial! Tenemos un día lluvioso aquí. Vamos a ir hacia afuera a ver. ¡Ay, sí, chicos! Tenemos lluvia. Creo que necesitamos lluvia y nieve para Avatar World. ¿Ustedes qué creen? Díganme si necesitamos lluvia o nieve para Avatar World. Ok, vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá, chicos. Vamos a ver. Aquí hay una radio, una cocina. Perfecto. Esta alfombra se mueve. Hay comida aquí en la nevera. No hay más nada. No hay nada en el horno. Ok. Tiene persianas. Me encanta. Ok. Lo demás está bloqueado. Pero con eso ya ustedes pueden saber. Le dejé los muñecos. Ya está hasta fácil. Ya está hasta fácil. Tienen que decirme qué juego es este. Así es, chicos. Es Mini Home. Así se llama este juego. Mini Home. ¿Cuántos de ustedes han jugado este, chicos? Cuéntenme en los comentarios. ¿Cuántos de ustedes lo han jugado y si les gusta? Muy bien, chicos. Ahora saltamos a otro universo. Ok, chicos. Y hemos llegado como en una especie de disco. O no sé. O fuente de soda. Un poco algo. No sé cómo se llama, chicos. Ok. Y aquí están los personajes. Vamos a ver si ustedes pueden adivinar en dónde estamos. Por acá este chico. Ah, miren. Puede bailar. ¿Qué es esto? ¿Puede bailar? Oh, sí. Aquí está para bailar, chicos. Oh, genial. Me encanta. Me encanta. Ok. Él está ahí. Aquí están los guardias de seguridad que no me van a dejar pasar. Bueno, vamos a ingresar, chicos. De todas maneras. Aquí está esta chica que cobra la entrada. Pero tiene cara de muñeca de Annabelle. ¿Ustedes qué creen? Tiene cara de muñeca de Annabelle, chicos. Está. Ok. No sé qué es eso. No sé qué habría ahí. O el disco. Ok. No sé qué es eso. Tiene un montón de cajas en la entrada. No sé. Está misteriosa. Vamos a dejarlo pasar. Cerremos esa puerta. No se puede cerrar. Ok. Ok. Annabelle nos va a vender la entrada para poder ingresar. Ok. Nos da una. Sí, por favor. Ay, sí entra. Ok. Vamos a entrar. Oye, tenemos que colectar monedas. Vamos a ver. Ya les estoy dando pistas de cuál es el juego, chicos. Y esto me recuerda mucho a otro juego. Ustedes, ¿a qué le recuerda este juego? Aquí tiene... Nos va dando como sodas. Batidos. Tenemos batidos, sodas. Está genial. Botellas vacías. Perfecto. Muy bien. Vamos a darle a este amigo sus lentes. Ok. Y, pues, aquí, chicos, este juego se parece mucho a Toca Life o realmente a una zona que ellos tienen, una fuente de soda, se parece mucho. Ok, miren, vamos a ver. Tienen una pista de baile. Qué épico. Aquí están disfrutando. Hay unos muñequitos que tienen carita de Annabelle. Da miedo. Ok. Vamos a ver si ya puede ser DJ. Ok. Sí, puede ser DJ. Ya me gané otra estrella. Qué épico. Me encanta, ok. Y por acá tenemos otro espacio más. Esto es una pantalla gigante, como para que se queden ciegos. Y este reloj está en Toca Life, chicos, por favor. O sea, definitivamente está en Toca Life. Es súper parecido. Ustedes díganme en los comentarios si sí o si no. Y miren, tiene la ruleta, la línea de personajes llega igual. Llega igual. Oigan, cuéntame en los comentarios si saben cuál es este juego. Díganme cuál es. Así es, chicos. Es Mii World. Así se llama. Mii World. Y se parece mucho a Joja, a Toca Life, a Avatar World. Tiene como un poquito de cada cosa. El mapa se desplaza así, parecido al de Joja Visi Life. Y tiene algunas cosas muy parecidas a Toca Life, chicos. Definitivamente sí se parece un montón. El mapa todavía tiene poquitas cosas. Lo demás hay que comprarlo. Es lo que no me gusta de estos juegos, chicos. Hay que comprar un montón de cosas para disfrutar de los espacios. Deberían ser como Avatar World, donde te desbloquea todos los espacios y luego tienes que comprar personajes, ropa y todo lo demás. Pero puedes disfrutar de los espacios. O sea, por favor, ayúdennos un poco para poder disfrutar de estos juegos. Ahora vamos a saltar a otro universo y esto está fácil. Vamos a ver si ustedes pueden adivinar cuál es. Muy bien, chicos, estamos aquí en este universo y ya con este búho ustedes deben de saber en dónde estamos. Porque este es un área gratuita del juego y tiene secretitos escondidos que me parece que está súper épico. Muy bien, yo voy a ir abriendo. Tiene un montón de muñequitos escondidos por ahí, chicos. Está genial. Y luego por acá tenemos el periódico, tenemos ropitas. Ay, me encanta este news stand. Es como un local de periódicos. Me encanta como los de antes, ya casi no se ven mucho aquí en Latinoamérica. Vamos a ver. Ay, estos llaveros están geniales. Aquí tenemos ropa. Perfecto. Estos son estampillas. Estampillas para colocarle aquí a las cartas. Está genial. Este cuesta 50 dólares. 50 centavos de dólar. Este está 10. Y por aquí tenemos una postal. Vamos a colocarla aquí. Genial. Sí, se puede colocar allí. Y bueno, cuéntenme en los comentarios cuál es este. Está súper fácil, chicos. De verdad que está súper fácil. Se los dejé súper sencillo para que lo pudieran adivinar porque el último estuvo bien difícil. Así que cuéntenme en los comentarios cuál es este. Este es un gorro. Y chocolates que dejaron ahí. Vamos a ver si la palomita se lo come. No, no se lo come, chicos. Y aquí está el más buscado. Uy, Dios, qué miedo. Ok, chicos. Y cuéntenme cuál es este universo. Los leo. Los leo. ¿Cuál será? Pues AHA World, chicos. AHA World que tiene un universo increíble. Están incluyendo un montón de cosas geniales en este universo, chicos. Está bastante interesante este juego de AHA World. Me ha gustado, me ha gustado. Creo que puedo crear algunas historias. Ustedes díganme en los comentarios si quieren que cree historias en este universo. Y volvemos aquí a Avatar World, chicos. Espero que les haya sido fácil adivinar todos esos lugares que visitamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿Los adivinaron todos? Voy a estar leyendo los comentarios, chicos. Los voy a estar leyendo para ver si no hicieron trampa, ¿ok? Espero que no hayan hecho trampa. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte y pegarte un like. Seguirme en Instagram y TikTok como ariluna.yt. Los quiero mucho. Me quedaré aquí practicando un poco a la patineta para cuando estrenen esta nueva actualización del centro de skateboard. Me quedo con este chiquis transparente. ¡Ay! Se está quedando dormido. Muy bien, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.